Intensa conferencia de prensa camino al evento UFC 305 en donde finalmente Duplessis y Adesanya podrían poner fin a una rivalidad de años dentro de la UFC. A pesar de los diferentes intercambios de palabras, el actual campeón indiscutido Duplessis asegura que será una pelea más, evidentemente una importante para defender su campeonato indiscutido de peso mediano de la UFC. Por su parte, el campeón Israel Adesanya asegura de que el campeonato no tiene nada de importancia dentro de este enfrentamiento, solo planea entrar al octágono, hacer un gran desempeño y evidentemente intentar finalizar a Duplessis, esto para dejar su nombre en su récord de artes marciales mixtas. Muchas cosas se comentaron en esta conferencia de prensa, entre ellas el origen de Israel Adesanya, en donde realmente se puso muy emocional llegando al punto de llorar asegurando que finalizará a Duplessis luego de tocar temas tan sensibles acerca de su familia y su historia. A continuación, pasemos a ver los mejores momentos de la conferencia de prensa de UFC 305 entre Duplessis e Israel Adesanya. Nos gustaría empezar con Drique, el señor Blesi, antes de llegar a los asuntos personales entre tú e Israel. Israel, háblanos de esta pelea. Es una pelea que tienes que hacer fea para ganar o puedes superar a Israel este fin de semana. Bueno, quiero decir, esta pelea, cada pelea, peleo como peleo. Como puedes escuchar, a la multitud le gusta. Yo hago que la multitud haga ruido y para eso estoy aquí. No tengo que hacer que sea una pelea fea. Haré que sea una pelea fea. Puedo hacer que sea una pelea bonita. Voy a ganar la pelea. Al final del día, eso es lo que va a pasar. Sabes, todos aquí saben por qué a Israel no le caes bien, pero en la cuenta regresiva dices que él no te gusta a ti. Realmente no sé. Alguien te ha preguntado por qué no te gusta a Israel Adesanya. Bueno, quiero decir, como ya dije, a título personal. Ay, ok, sé de qué se trata. Quieres patear a los Springboks, no a mí. Ellos te dieron una paliza, no yo. Tranquilos, chicos. Pero en lo personal, no conozco a Israel, Hassan. No me gusta lo que dice. Y ¿sabes cómo? Abordo todo este asunto, toda esta pelea. Ocupada, creándose. No me gusta para nada. Como luchador, el hombre es genial, ha hecho grandes cosas. Es hora de que tome el control, como lo he hecho, y por eso soy campeón del mundo. Él dice que va a hacer de esto una pelea fea. Aún puedes salir ganando tu... El costo promedio para intentar hacerlo feo, pero sabes, todos lo intentan, pero yo puedo pelear, puedo ensuciarme con el cerdo, pero también puedo mantenerlo bonito. Es un baile. Tu chico se va a dormir. Pregunta para Adricus. Creo que dijiste en una entrevista esta semana que necesito ser perfecto para vencer a este hombre el sábado o el domingo por la mañana. Buenos días. En tu opinión, ¿es eso una muestra de respeto por las habilidades de Israel o solo lo que sientes que necesitas ejecutar para ganar esto y cómo sería la pelea perfecta para ti? ¿Suena así? Así suena cuando el tipo por el que animas pierde. Al final del día, amigo, es 100% una señal de respeto en el sentido de que este hombre en las operaciones se fue. Él estaba ahí por una razón, así que necesito ser perfecto para esta pelea, como lo he sido para cada otra pelea. Perfecto para esa pelea para poder ganar y por eso estoy invicto en la UFC y va a seguir así porque tengo la preparación perfecta para esta pelea. Para Israel, basándome en eso, él diciendo que necesitas ser perfecto. Has peleado en más de 110 combates de deportes de combate. Sabes que no siempre sale perfecto ahí. Así que tomas eso como una señal de respeto y sientes que él necesita ser perfecto para vencerte. Sí, lo tomaría como una señal de que respeta lo que he hecho en este juego. Él respetaba que haya dado el camino para él. Y sí, supongo que si él quiere ser perfecto, si se siente así, seguro, pero hombre, es difícil hacer eso contra mí. Volvamos contigo, Drakis. Ayer cerraste tu día de medios con un mensaje para Israel sobre cosas de las redes sociales. ¿Hay algo que quieras decirles ahora? Oh, sí, la foto que consiguió, supongo que vino de su página para ti, porque era yo de adolescente, buscando chicos adolescentes desnudos. Si eso aparece en tu buscador, tío, tienes que verlo. No era yo, era Mike. Alguien está enfadado, debe ser por eso. No te preocupes por eso. Las autoridades son las que deberían estar preocupadas, no yo, hombre. La motivación extra se suma a ser el enemigo, estar en territorio enemigo y con los Springboks aquí también, posiblemente para un doble el sábado por la noche y el domingo. Bueno, creo que escuché todo, pero déjame decirte esta motivación extra. No necesitaba motivación extra para hacer esto. Tengo la misma motivación que cuando gané ese cinturón, la misma motivación que tuve en mi debut. Y la misma motivación ahora como campeón. Al final del día no vengo aquí. Alguien que necesita cambiar algo porque yo tengo el cinturón. No, no voy a defender mi cinturón. Voy a seguir luchando como si nunca hubiera tenido ese cinturón, porque una vez que entro ahí. Esa reverencia es dada a un oficial. Está allí, no es de nadie. El combate se le da al ganador al final de esa pelea. Así que por eso, tiempo mientras la pelea está sucediendo. No es el cinturón de nadie y estoy dispuesto a morir y quitar una vida por este cinturón. Cuando se anunció esta pelea, mencionaste que sería de forma espectacular. Es vencer a Israel Adesanya, tu principal prioridad, o simplemente ganar es suficiente. Bueno, déjame decirte esto. Ganar es por supuesto la prioridad principal, pero mirando cada una de las peleas que he tenido. La primera oportunidad que tenga para terminar, lo haré. Estoy buscando un final, absolutamente. Si no se presenta, lo haré pasar. Si no, estaré buscando la finalización durante 25 minutos. Lo hemos visto antes, en cada pelea que hago. Y eso es lo que voy a hacer otra vez. La próxima pregunta es para Israel. Israel, después de que perdiste el título ante Alex Pereira a finales de 2020. Regresas con una de las actuaciones más impresionantes en la historia del UFC. La gente dice el domingo después de la USR 5. Esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo para mí. Solo quiero mostrarles lo grandioso que soy. Y él mismo dijo como que él tiene el cinturón para demostrar que es grandioso. Yo era grandioso sin el cinturón. Era grandioso antes del cinturón y seré grandioso después del cinturón. Soy Israel Adesanya y les recordaré que soy el último Stylebender. El gran Ned Brockman se inspiró mucho en ti durante su carrera. ¿Necesitas motivadores externos para algo como esto? ¿O es solo otro día en la oficina? Un saludo a Ned. Uno de los mejores australianos que jamás haya vivido. Realmente no necesito motivación extra. Para mí, todo este tiempo fuera fue bueno para buscar en mi alma, encontrarme a mí mismo. Y date cuenta que aún soy nuevo en esto y aún puedo lograrlo. Pero sí, no necesito ninguna motivación extra. Él es mi motivación, al diablo con el cinturón. Voy a por tu cabeza. Gracias, chicos. No sé realmente qué va a pasar después de la pelea. Pero todo lo que sé es que voy a pelear la pelea de mi vida esta vez. La última pelea, incluso yo mismo estoy avergonzado porque soy un artista. Me gusta lucirme. Esa última pelea no lo fue. De verdad soy yo. Fui y sigo siendo el campeón más activo en la historia de UFC. Cinco peleas en 16 meses. Al diablo las peleas, los campamentos. Entrenando con Dan Hooker, entrenando con Carlos Albrecht, golpeándome todos los días. Es difícil. Así que ahora me he tomado mi tiempo para hacer todo bien. Y sí, me voy a concentrar en la pelea, lo que sea que haga después. Ya veremos que te vaya bien. Primera pregunta para Drikus. No sé si has visto en las últimas 24 horas. Inicialmente, Easy era el favorito para esta pelea. Pero a medida que nos hemos acercado, esas probabilidades han disminuido. ¿Qué piensas sobre eso y a qué lo atribuyes? Bueno, no hay lugar para... Es en el octágono, tengo que decir eso. Pero quiero decir, obviamente los creadores están viendo lo que yo sé y viendo lo que la gente ve. Quiero decir, es... Ok, Pacha Sasta es bastante evidente. Eso es todo. Un hombre necesita motivación para volver aquí. Él tenía, ya sabes, una visión emocional. Estar de regreso aquí. Él lo dijo. Él está motivado por mí. Eso es lo que lo hace regresar. A mí me motiva la grandeza. No me motiva cualquier persona. Si no entra, seguiré siendo el mismo luchador motivado que entra. Y cualquiera puede verlo. De nuevo, todo se trata de cuánto lo deseas. Es bastante evidente cuánto deseo esto. Y el domingo por la mañana, y no habrá duda de cuánto deseaba esto. A la gente de la tierra le encantas. Buena suerte este fin de semana, hombre. Te lo agradecemos. Muchas gracias. Adelante, amigo. Esta pregunta es paraíso. Culturamente, sabes, esto se ha convertido en una cuestión de cultura. No queríamos que fuera sobre la cultura. Pero, ya sabes, alguien lo hizo sobre la cultura. Sobre la cultura. Amén. Aquí estamos. La pregunta es, crecí, sabes, mis padres estaban en Nigeria. Obviamente se mudaron a otro país para mejorar sus vidas. Cuando ganes el cinturón de nuevo, planeas llevarlo de vuelta a África otra vez el martes. Voy a regresar a Nigeria. Piensa en el viernes, me voy a Sudáfrica, y luego la próxima semana volveré a Nueva Zelanda. Soy un hijo de la tierra. Soy un hijo de la tierra. Y cuando tomo esta apuesta, la llevo a todas partes conmigo. Gracias. Pregunta por aquí. Te llevarás a los sirvientes contigo cuando regreses. Te llevarás a los sirvientes contigo si regresas. ¿Qué demonios vas a... ¿De qué hablas? Dios mío. Obviamente es un ver y contar. Podemos ver eso. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que lo dices? No sabes nada de mi historia. Claro que sí, estoy en alrededor de tres. No me importa tu historia. ¡Oy, yo! Pero... No me importa tu historia. Mi papá y yo ya teníamos que levantarnos a las cuatro de la mañana y limpiar los bancos mientras mi mamá estudiaba para ser enfermera. ¿No lo sabías? Alar y sin... Alar y sin... Alar y sin... No importa. Mi historia si no la conoces. Está bien, te lo vas a ver. Solo haces increíble ahora mismo. Así que me callaré. No puedo despedirme de él a menos que pueda. No puedo. Lo usaré. Estás hablando de... Lo hice sobre cualquier otra cosa. Tú lo hiciste. Estar muerto. Incluso tú moriste. Inspecciona a las personas. Soy Walker. Ni siquiera soy real. Me quité los zapatos para conectar con la gente, con la multitud. ¿Y tú qué hiciste? Te quedaste ahí intentando intimidarme. Eres estúpido. Oye, cabrón. No soy... Hijo de puta. Esta es mi tierra. Joder. Justo eso, ¿no? Vas a hacer lo mismo que hice yo como el primer africano residente. Así fue exactamente. Nunca cambias. No puedes cambiar. Permanecerá imposible. Grande. No puedes cambiar los hechos. No puedes cambiar esos hechos. Viendo la pelea de Robert Whittaker contra Dricus, ¿cómo ha sido la energía de Dricus hoy en la preparación? ¿Cómo está la energía de Dricus hoy y durante la preparación? ¿Ha coincidido con lo que manifestaste y te imaginaste antes de esto? ¿Y qué estás sintiendo ahora con la energía en la sala? Toco el tema porque hago esto con mi familia. Lo hago por las personas que amo y lucharé por ti para siempre. Te lo juro por Dios. Mira esto. Mira, soy un ser humano. Soy un hombre. Puedo llorar y patearte el trasero al mismo tiempo. Siendo el amor del público. La primera vez que peleé aquí fue en febrero de 2018. Dos a uno. Ese era yo haciendo mi sueño realidad el domingo. Voy a destruir tus sueños, perra. Quiero destruir tus sueños. Gracias. Que no te dije que suscribiera. No te dije que le diera like. Te voy a encontrar, maldita sea. Dale suscripción. Right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.